Atención. Espectacular Noche Disco de Preferia en Guayma. Este sábado dieciocho de junio, desde las diez de la noche, en el domo del palacio de Guayma. Old Party, todos a la fiesta. Qué buena onda, qué padre, retorna con más poder y ambiente, el sonido perrón de la nueva generación. Uno, dos, tres. Flash Gordon. Flash Gordon, versión light. Flash Gordon, live. Con su showtime de las chicas sexy light y el super robot danzante. Comparten Facebook. Preventa de boletos el día del evento en el palacio municipal de Guayma. Todas las chicas y todos los chicos, ahí nos vemos con Flash Gordon, versión light. ¡Atención! Chicas, chicos, y seres discodanzantes. Ha pasado el control. Vamos a seguir. Este sábado dieciocho de junio, desde las diez de la noche, en la cancha de San Antonio, el retorno del monstruo de la península, Flash Gordon. Flash Gordon, el original, en una explosiva party llena de energía desbordante, que activa todos tus sentidos, y eleva tu adrenalina pura. Compra tus boletos ya, preventa en las tortillerías, da LED uno y dos, y con el amigo Tierritas. Comparte en Facebook, y disfruta a lo máximo, con Flash Gordon, el original, este sábado dieciocho de junio, en Seyé. No te lo puedes perder, el comité organizador de la fiesta patronal, San Antonio de Padua de Seyé, te invita. La máxima autoridad, disco, en el sureste mexicano. Todo el mundo con las manos arriba. Saltando, saltando, saltando sin parar. Aquí está el diablillo y este es un desastre. Y al que no le guste, ¿te gusta? ¿Dónde están los yucca ebrios? Y los tinum ebrios. Este es un set presentado por Alfredo Ewan. Hola, ¿cómo están? Soy DJ Fito Silva, y quiero mandarle un saludo muy especial a mi bro, DJ Diablillo, que está cumpliendo veintidós años como DJ profesional. Su amigo Lili de un afro punta, mandando un saludo a mi hermano, DJ Diablillo, cumpliendo veintidós años de su carrera. Así que, muchas años más. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Marco Antonio Guzmán, yo soy DJ Magui, los saludos desde Cuchitán, Oaxaca. En esta ocasión para hacer un saludo muy cordial y especial a nuestro amigo Felipe López, DJ Diablillo hasta Quintana Roo, donde ha llevado durante veintidós años buena música, buen ambiente, buenas mezclas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sebastián Vázquez, guitarrero del grupo Super Lamas, para enviar una gran felicitación a nuestro amigo el DJ Diablillo, que está cumpliendo veintidós años de trayectoria artística. Muchas felicidades, estimado DJ Diablillo, de parte de tus amigos Super Lamas, que venga a la fiesta, súba al canal. Aunque pensándolo bien, mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Soy su amigo El Pulpo, Alfredo y sus teclados en esta ocasión es para felicitar a mi amigo el DJ Diablillo, que está cumpliendo su veintidós aniversario, así que muchas felicidades hasta allá, hasta pues Quintana Roo, espero que la pases muy bien y que celebres como debe ser, así que soy tu amigo El Pulpo y muchas felicidades mi querido DJ Diablillo, veintidós años. Felicidades. DJ Víctor Ventura. Hola, ¿qué tal amigos? En fin mandamos un saludo muy especial a toda la banda que nos está viendo y un saludo más especial todavía para mi gran amigo DJ Diablillo. Y el Diablillo es los primeros veintidós años con DJ. Hasta Chetupal, Quintana Roo, saludos Diablillo y sigan los éxitos. Amigos, un saludo a Nelson Canceda y en esta ocasión un fuerte abrazo y un saludo y felicidades a DJ Diablillo de Chetupal, Quintana Roo, por sus veintidós años. Échale compadre, felicidades y que vengan muchos años más. DJ Diablillo, Nelson Canceda. Échale un bye. El saludo muy especial amigos de Tinum, Tinum Yucatán, buenísima onda. Hoy es noche de fiesta por supuesto. Esa noche me encuentro nuevamente con los amigos de Flash Gordo. Así que todo mundo a divertirse el día de hoy. Hoy es noche de intensidad. Hoy es noche de poder, de música, de mexicanos. Así que preparados todo mundo. Esta es mi primera serie musical. Ya no vimos la participación de DJ Cromo, por supuesto que sí. A divertirnos el día de hoy en esa noche especial, en esa noche de fiesta. Saludos, Tinum. seguridad. 1998. 1998. 1998. Inicia el punto de partida. Sus tornamesas comenzaron a girar. A través de los años él ha recorrido miles de kilómetros Siendo uno de los únicos que ha sobresalido por sí solo Fuera de su ciudad Fuera de su estado Fuera de su país Su nombre ha sido referencia como uno de los DJs más comentados de la ciudad Su trayectoria ha sido forjada con base de retroalimentación musical De más alto nivel auditivo Manteniéndose digitalmente y profesionalmente en un alto rango El tiempo ha sido testigo de todas sus presentaciones Voy mezclando todos sus géneros musicales Aquí está Aquí está Aquí está Ok Así es chamaco, chamacas, señores y señores Bienvenidos a la fiesta La fiesta aquí en Tinú Buenísima onda Yo quiero escuchar una boya de todo el mundo Están bien activaditos Verá que sí, buenísima onda Un saludo muy especial para los que vinieron a divertirse en esta noche Los que se van a ir hasta que amanezca ¿Dónde andan? Los que vinieron a divertirse una boya Y los que no se van a casar nunca ¿Dónde están? Con las manos arriba todo el mundo Damas y caballeros Manos arriba, manos arriba Bienvenidos a la rumba El que no levante la mano tiene coronavirus A la rumba Vamos a la rumba Con la mano arriba todos Eso es Continuamos con la música en esta noche Si no hay la conta abuela Tu mamá te va a pegar Los vecinos están bailando La polis no va a llegar Cuidado con la tía Que se va a vomitar Yo los quiero ver sentados Todo el mundo va a rumbear Guarirumba 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 Un saludo para Russo El que anda por allá No ha mandado la tanda aquí en la cabina Guarirumba Ja 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 Guarirumba ¡Rumba! ¡Vamos allá! ¡Ripo! Las que trabajan Las chapeadoras Pa' las mamitas A las chimbitas La vecinita Dios te bendiga La madurita Y la abuelita Guarirumba 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 ¡Rumba, rumba, rumba, rumba! Guarirumba Guarirumba A los suqueros, a mi parcero, y a los abuelos Guarirumba, 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 Guarirumba Rumba, Rumba Guarirumba, 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 Guarirumba En la máxima tecnología, el servicio de la música, Flash, Flash, Gordo Flash Mister de Oro Salud a los cuadrinos Que pagan todos ¡Ántimo! Gracias Pero que el cheque no rebote ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? O sea, esa realidad que por supuesto está pegando en todo el mundo Principalmente en toda Latinoamérica, por supuesto Lo bailamos en esa noche aquí en Tinum Tinum, Yucatán, bienvenidos ¡Hey! ¡Provenza! Provenza Provenza ¡Muévelo, muévelo! Yo te quiero Pero saca un error ¿Qué, qué, 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 qué? Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo en tu mamá Yo le pregunto pa' ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy a reventar Y aquí estoy a reventar Pensando en toda la masa que te lo matí Pensando en toda la masa que tú vas a ti No sé por qué Ya no me engaño Diciendo que te olvide cuando te traño Solo comparto memes Ya no escribo nada Y me voló tu foto Solo lo que me voy a hacer Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Te le ponte pa' mí Que te quiero Solo para mi amigo Pilo Ya tiene años y no lo veíamos Promotor de eventos en Carrillo Puerto De hace 15 años Saloso Pilo, buena onda No lo mueve así Puro encima de mí Te le ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Por ti que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé imaginando Me puedo estar tomando Si termina modando Cuando te vi bailando Me quedé imaginando Me puedo estar tomando Si termina modando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Que lo que rico me lo mueve Porque estás conmigo en la Mercedes Si me voy y regreso, bebé Eso es de mí que voy a dejar Para el fin de semana tú eres feliz Vámonos, poderoso Vamos más rapidito Con las manos arriba, 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 arriba Ey, 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 arriba Vamos a ver qué tal Manos arriba Manos arriba Las manos arriba Ey, ey, ey Venga Para que la pista se ponga caliente Alce la mano, alce la mano, alce la mano Toda mi gente Las palmas arriba Palmas arriba Arriba Venga 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 Aquí se escucha la bulla de Pidum Se vale brincar en esa noche 1, 2, 3 Oigan, vamos a mandar saludos a los hombres Hombres vírgenes, que andan por allá Y la chica guapa, se nos la manda arriba ¡Ribón, ribón! La cervecita arriba ¡Ribón, ribón! 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 ¡Ribón, ribón, ribón! ¡Ribón, ribón, ribón! ¡Ribón, ribón, ribón! ¡Ribón, ribón! ¡Ribón, ribón, 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 ribón! ¡Ribón, ribón! ¡Ribón, ribón, ribón! ¡Ribón, ribón! ¡Ribón, ribón! La bulla de la solteras Una bulla de los hombres fieles ¡Una bulla de Tinum! ¡Bienvenidos todos! ¡Estemos en acción, en intensidad musical! Para ti, lo mejor de lo mejor en esta noche Lars Jordan está presente ¡Venga! ¡Arriba, arriba! Y a partir de ese momento Las mujeres entran en modo bichota Vamos a danzar Vamos a hacer movimientos ¡Ánimo en la pista! Vamos, finón La pieza continúa ¿Qué dice? Perreíto, perreíto Mueve la cadera Y lo tenemos en video pantallas ¡Vamos, Karol G! ¡Me tengo una gipeta La teco polenta contra mi chori Te amo el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube para la torre ¡Oh, yeah! Dice Le metemos fondo a fondo a la chela ¡Hey! ¡Bichota! 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 ¡Sí! ¡Bichota! Le invitamos sabor, dosis de vitamina musical. Ok. Vamos a hacer el pasito de Lanita de una vez. Vamos a danzar, chicos. Estamos en acción. ¡Ánimo! ¡Venga! Ahí en la pisa vamos a hacer los pasitos, venga. ¡Y dice, dice! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ritmo! ¡Ánimo! 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 ¡J. Diablito! ¡Perreíto poderoso! ¡Ese volver! ¡Hey! Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que te vayas a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Chicas, hay que bailar igualito que en pantallas, ¿eh? No te vayas a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y no te voy a volver ¡Hey! Que lo hacemos y tú vas a volver ¡Hey! Flash Gordon En la máxima tecnología, el servicio de la música para ti en esta noche Bienvenidos todos ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sensual! Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene a chula su con este baile Vamos a bailar, lo dice Para bailar, esto es una bomba 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 Y las mujeres lo bailan así Así Suavecito para abajo Para abajo Más abajo Para abajo Hasta el piso Suavecito para arriba Arriba Para arriba ¡Hey! Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy 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 Con la mano arriba Todo el mundo Quiero ver la mano arriba 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 Palmas Hey 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 ¡Saurosura! ¡Saurosura! ¡Puro nivel! ¡Cervecita arriba, mi gente! ¡Vengan! ¡Hey! ¡Hey! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Hey! ¡Dónde están las mujeres chingonas! ¡Muy bien! Soy mexicana de cumbia y de tambora Soy mexicana de canto que enamora Así con ritmos, siempre calientes Bajo los barrios, bajo a mi gente Y suena trying, kicking, 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 Bar thing, kicking ki,יק, tri-k, tra Te traigo triki, tri-k, streaming, Tri-Ki-Tri-Ki-Tri-Ki-Tri-Ki-Tra chingonas a danzar en esta noche, venga, hey, con la cervecita en la mano, venga, Mexa, Mexa, energético, energizante, ya, ahí se queda esa rolita, vamos a seguir danzando, muévelos, muévelos, ya mové la caderita, ¿dónde están los bizcochitos? Iluminación, arriba de tu total imaginación, te me pongan en el sol, que no me derrito, bizcochitos, ya, ya, ya no soy un idiota soy tu bizcochitos, pero tengo todo lo que tiene delito, te me pongan en el sol, que no me derrito, te mal dejo que no me mande mal loquito, sube, ¡Venga! Desde el día que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací, bizcochito Yeah Tengo hits porque yo senté la base Yo no tengo nada más que decir Para decirle hace falta mucha clase Yeah Y tú que estás duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Dejará que me tire la buena Habla Bushito lo que dice Fasea Y mi mica es la ola de Corea Y mi mica es la ola de Corea Y mi mica es la ola de Corea 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 Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor que debo hacer Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor Divino Pronto Pronto tienes que volver A mi Venga Ay amor Mi amor vuelve ¿Qué hiciste? Te quedaste Va pa'l diablo Manos arriba mi gente Manos arriba 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 Va pa'l diablo Va pa'l diablo Va pa'l diablo Va pa'l diablo Venga En tu traspeche Le estuve dando avisa También le di actriz A tu prima Berenice Hey pero A quien diablo engaño Si yo te extraño Ya tanto esperarte Ya ni me baño Mirando tu Instagram Me hago daño Me tribo en el baño Va pa'l diablo Va pa'l diablo Va pa'l diablo Sube sube Hey Mano arriba Si Karol G le sacó una rolita a su ex ¿Por qué los hombres no van a sacar una rola para las ex también? Aquí usa esta rolita, venga Mi amor, pero contáctame un mensaje Lo dejaron en visto Va pa'l diablo Va pa'l diablo Muévelo, poderoso Fiesta, fiesta Vámonos Con la botella arriba Y la cerveza arriba Que me levanten la mano los hombres Eso Cerveza arriba La chela arriba Voy a beber, no pelea Todos los que han sido traicionados Con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero a todo el mundo con el coro ¡Fuego! ¡Fuego! Pásame la botella Voy a beber, no pelea Pásame la botella Voy a beber, no pelea Un saludo también para las chaparritas ¿Dónde están las chaparritas? Van arriba, chicas Hay que mover el cuerpecito poderoso Saludos al staff del Boom Tropical Que dejó la chamba para venir A ver a DJ Diablillo Por supuesto Saludos especiales Buenísima onda El que no levante la mano tiene coronavirus Y arriba, arriba Hey, hey ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo está loco ¡Qué loco! ¡Hey! ¡Linda겠다! ¡Energí get to! ¡Cring me just like a slow! ¡Energí get to! ¡Energí get to! ¡Cring me just like a slow! ¡Energí get to! ¡Energí get to! ¡Energí get to! ¡Cring me just like a slow! ¡Energí get to! ¡Sac Rob 750! ¡Todo el mundo es mi party! ¡Damos con un rap para el pari! ¡Geá perfecto suamari! ¡Piesa, pieza, pieza! ¡Venga, venga! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Piesa, pieza, 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 pieza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culo. ¡Sacúlelo! La fecancia ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. ¡Pichulo! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culo. La fecancia ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Papichulo! ¡Como quedan las palmas! ¡Mandos arriba con las palmas! ¡Papichulo! ¡Palmas arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba con las palmas! ¡Palmas! 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 ¡Arriba! ¡Vamos a bailar esto! ¡Qué bonita se ve y ya miró que la miré! ¡Qué, qué, 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 qué! Y me sonrió, le gusté y me gustó. ¡Ánimo! ¡Esta como pa' mí, como pa' que viva aquí! ¡Oh, yeah! ¡Papichulo! 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 ¡Ey! ¡Ánimo! ¡Papichulo! Pero es opción, es un tibile Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Manos arriba, manos arriba, manos arriba Venga No se escucha, ahora voy a ti DJ Diablilla No se escucha, ahora voy a ti Yo voy a ti No se escucha, ahora voy a ti No se escucha, ahora voy a ti No se escucha, ahora voy a ti Adiós Yo voy a ti 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 ¡Excelente! Estamos inyectando dosis de vitamina musical. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Ey! ¡Rimo! ¡Dj Diablillo! ¡Dj! 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 brasileño! ¡Dj! 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 ¡Dj!la! Tú y yo siguiendo las miradas En esta noche de locura y no suena Sigue la música, sigue la fiesta. ¡Venga! ¡Ok! ¡Hace calor! ¡Hay que meterle fondo a fondo a las chelas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vámonos! Empieza ya la noche, luces en la ciudad, tu mente alucinando comienza a vibrar. También se baile con las manos arriba en la pista. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Come on! ¡Sube! ¡Sube! ¡Estoy loco! ¡Come on! ¡Como! ¡Ay! ¡Loco, loco, loco! ¡Arriba! Un, dos, tres y Todo el mundo con las manos arriba Saltando, saltando, saltando sin parar Aquí está el diablillo y este es un desastre Y al que no le gusta ¿Dónde están los yuca ebrios? ¿Y los tinum ebrios? Manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Las palmas Saltando, saltando sin parar Manos arriba con las palmas, venga Palmas, palmas, palmas Los hombres de Gil en mano Saltando, gozando Una muria a las mujeres Tumba a la casa Sigue a la fiesta Sube el arritmo Sigue los sueldos Manos arriba Tumba a la casa Sigue a la fiesta Sube el arritmo Sigue subiendo Manos arriba Manos para arriba Y mujeres con las manos arriba Los que no se van a casar Nunca en dónde quedaron Uno, dos, un, dos, tres y Todo el mundo con las manos arriba Sáltele, sáltele, sáltele Manos arriba Manos arriba Venga Todo el mundo con las manos arriba Manos arriba Sigue gozando Manos arriba Manos arriba Órale, poderoso Todo el mundo con las manos arriba Hey ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chela? Ahí está Cerveza arriba, mi gente Vamos Todo el mundo con las manos arriba La mama de la mamá DJ D'Agr sicher La mama de la mamá La mamá de la mamá La mama de la mamá Bájalo Venga bella Juega 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 ¡Acá a ti mismo! OK, OK. Y dice ya. Oh. mami a mí me gusta tu descendencia entera porque ella me da la mamá de 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 Hoy te toca. Hoy te toca. Venga. Sube, sube. Ok. Hoy te toca. Hoy te toca. Hoy te toca. Hoy te toca, 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 hoy te toca Me baño con aceite de los dioses, billboard, me llama pa' que pose Un menudo famoso que calza doce, y tú con el tuyo que no conocen Dolce & Gabbana y Libertín, de diamante, sabrosito y poderoso, venga Nunca te compares ti bien, fabulosa y perra al fin Dolce & Gabbana y Libertín, de diamante, Tommy, bling, bling Nunca te compares ti bien, fabulosa y perra al fin Venga Juego a la lata, juego con dos y el jetito vamos a andarle entre dos La pongo en cuatro en una villa y la calibro como un crow El cherry la ropa le quitó, ella la leche me sacó Se la bebió, colo, colo Y hasta una patilla se tragó El cherry la ropa le quitó, ella la leche me sacó Se la bebió, colo, colo Vámonos Hoy te toca ¿Dónde están las chicas que saben mover la caderita? A ver dónde van las mujeres, a ver qué tal Vamos a mover la cadera, venga Venga, dice Se baila como en pantalla, venga Testyle, vay Testyle Y J Move de Swap Dos y el otro ¡Cadeniza! ¡Venga, venga! Esto está fácil, no te va a costar La mano para enfrente y la pumpi para atrás Esto está fácil, no te va a costar La mano para enfrente y la pumpi para atrás Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, venga ¡Cadeniza! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Mueve la cadera! 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 Se vale brincar, se vale brincar ¡Ánimo! ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Aquí está el diablillo y Dios es un desastre! ¡Y al que no le guste! ¡Vamos arriba! ¡Chela arriba, chela arriba! ¡Vamos Tidum y dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y arriba yo! ¡Aquí está el diablo! ¡Aquí está el diablo y Dios es un desastre! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está el diablo y Dios es un desastre! ¡Aquí está el diablo y Dios es un desastre! ¡Aquí está el diablo y Dios es un desastre! Venga, aquí está lo nuevo de Tucanes de Tijuana, Diorro. Dice, ¿qué quiere? Dice, dice. Ahora sí, las manos arriba, todo el mundo mirando para acá con las manos arriba y con las palmas, venga. Y arriba, y arriba, y arriba con las palmas. Venga, venga. Dice, Diorro. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Qué, qué! A disfrutar, a las viejas pongo a saborear. La vieja que no baile, yo la pongo a bailar. La vieja que no goce, yo la pongo a gozar. La vieja que no brinque, yo la pongo a brincar. Y a todas las mujeres, yo las pongo a perrear. Tres, dos, uno. Arriba. Arriba las chicas solteras. Arriba los hombres vírgenes. Arriba, Tidum. Vámonos, arriba, venga. Hey, hey, hey. Se menea. Se menea, se menea, se menea. Se menea, se menea. Muevelo, muevelo, muevelo Los hombres el puño derecho arriba Primera llamada para Lilia Cromo, primera llamada Vamos a lanzar Saltando, saltando, saltando hasta Sudán ¡Venga! ¡Venga! ¡Ciego papá! ¡Recojan tu enemigo! ¡Venga! Y agarra a tu parejita y no la sueltes por ningún motivo ¡Venga! ¡Rimbo! Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pisos y a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere alga La mujer del carnicero sin tenerla La mujer del chofer quiere palanca La mujer del herrero quiere hierro La mujer del extranjero quiere sony La mujer del futbolista quiere un gol La mujer del palavero quiere su valguer Y la mujer del cantinero quiere un trago Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pisos y a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pisos y a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego ¿Quieres comida? La del cocinero La del cocinero, la del cocinero ¿Quieres comprar? La del coquero La villa rima porque soy de afero La del zapatero, la del zapato, la del tabaquero ¿Quieres el tabaco? ¿Quieres este rollo? ¿De caquinas y pago? ¿La del velarín se fue con el guapo? ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalo! ¡Y resulta la charla, la mujer del carnicero! ¡No pide pistola, la mujer del patrullero! ¡Y la del bombero ya me está pidiendo! ¡Fuego, hueva! 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 Es el rinito de merengue que dice eso ¡Oye! ¡Rumba, rumba, 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 rumba! ¡Venga! ¡Conca! Para bailar ¡Conca! Para gocer ¡Conca! En el carnaval ¡Conca! ¡Ay, qué buena está! ¡Conca! ¡Mucha cerveza! ¡Para la cabeza! ¡Qué rico, mami! ¡Qué ser! ¡Qué ser! ¡Qué ser! ¡Qué ser! Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero En este momento hago la tercera y última llamada para DJ Cromo, por supuesto que sí Siganse divirtiendo, chamacos, chamacas Mi nombre es Felipe López, me conocen como DJ Jablillo Es un gusto haber estado aquí con todos ustedes Regreso en un ratito más, los dejo en buenas manos con DJ Cromo Jablillo Jablillo